Romero Sando El hombre es como el oso, mientras más feo, más hermoso Por eso a ti no te importa que yo sea tan horroroso El hombre es como el oso, mientras más feo, más hermoso Por eso a ti no te importa que yo sea tan horroroso Mami yo te quiero, mamita yo te quiero Te digo la verdad, mi corazón es sincero Mami yo me muero, mamita yo me muero Te digo la verdad, mi corazón es sincero No miento, cuando te digo la verdad es tu movimiento Acelera si me quedo sin aliento Alucinante, debe de mover esas caderas Mueve la mamá como tú quieras El hombre es como el oso, mientras más feo, más hermoso Por eso a ti no te importa que yo sea tan horroroso Viene un hombre es como el oso, mientras más feo, más hermoso Por eso a ti no te importa que yo sea tan horroroso Ha regresado Ha regresado, ha regresado Ha regresado el sabroso que viene, viene acompañado No trajo una negra, trajo un bombón Le vengo a mover, es un bombón Mueve tu cadera, mami, muevela suave Mueve tu cadera, mami, muevela suave Mueve tu cadera, mami, muevela suave Venégalo, como ya tú sabes El hombre es como el oso, mientras más feo, más hermoso Por eso a ti no te importa que yo sea tan horroroso El hombre es como el oso, mientras más feo, más hermoso Por eso a ti no te importa Por eso a ti no te importa Por eso a ti no te importa Que yo sea tan horroroso Por eso a ti no te importa